del equipo local, le vemos a Saúl Laverne, ahora vamos a conocer la formación del equipo visitante, la voz y también la imagen de su técnico, Jorge Vendáñez. Javicevi, Rodríguez, Benítez, Lechica, Nardi, Raposo, Vallejos, Villalba, Zuleta, Tornomar y Tacona. La formación del equipo visitante, tres en el fondo, tres en la mitad en la cancha, dos nechos y dos puntas. Tornomar y Chiménez le daban un beso, se saludaban. ¿Quiénes son los suplentes de Gove Club? 12 Torrico, 13 el juvenil Pérez, 14 Huertas, 15 Miranda, 16 Matías Yigli. Señoras y señores, va a comenzar el partido. ¿Quiénes son los suplentes de defensa, Chimito? El 12 Romero, 13 Romeo, 14 Ceder, 15 Palas de Kilo, 16 Albornoz. Se la tocará Sacone para Sornomar, Sornomar para Sacone. El Pirata y el Lobo juegan juntos y están aquí en el centro del campo. Va a iniciar el juego Defensa y Justicia Argentino. Pitará Laverni, ahí está, pitazo del Rosarino. Laverni comienza a rodar el fútbol ya para Defensa y Justicia. Y ya va el cruz de Mendoza, la pelota fue sobre López. Levanta López. Allí estaba devolviendo, la pelota la va a marcar, sacándola siempre Benítez. Presente Benítez. Golpe de cabeza para buscarla en el medio, así tomándola el jugador Martina. Martina es el que, no es el que juega en Belgrano, ¿no? Sí, también. Ah, claro. Ahí toca y toca y viene otra vez Defensa y Justicia con Santiago Rodríguez. Rodríguez que la toca y viene para Sornomar. Aquí el Pirata. El Pirata que quiere tirar su taquito el rebote. Va a salir jugando otra vez por el cruz. Con su camiseta gris. Martina que le pegaba. El rebote y a correr ahora. Viene López a buscarla con Sacona y la pelota se va a ir. El lateral que favorece al equipo mendocino. El tomba que ya lo dice rápidamente. Para buscarlo el Mencho, ¿eh? Es el Mencho de Godel Cruz. Sí, señor. El Mencho Martínez. ¿Sigue con los claritos, Marico Sacona, aún? Sí, sí, bueno. Sí, los pocos celos que le quedan atrás, ¿no? Bueno, después de esta repasamos los cambios con Godel Cruz y las amarillas. ¿Cómo no? No, no va a ser Martínez. Ahí está. Ahí está, Pacón, ¿eh? Hice los goles el otro día. Y a Ruperán. Además, en el primer tiempo. Mira que bien lo volvió el Mencho Martínez. Viene el centro, el cabezazo. Estamos todos anulados, ¿eh? Ahí está la posición adelantada. A ver, cuando acabecea la pelota. Y por la posición adelantada de ese hombre que estaba saliendo. Bueno, comencemos. ¿Cómo son los cambios en Godel Cruz? Tres, Maisterra por Olmedo, Fugasoto por Vecani, Azurra por el lesionado Duarte. La tiene Luis Inicial, vaya, voy con vos y listo. La pelota viene sobre el sector derecho. Así lo va tomando Nardi. Luka se deja para el Lobo. El Lobo está y está sacando. Ah, el Lobo. Lo pasó por su tierrita, por San Luis, ¿no? Pero todavía dentro del área. Al controlar, tranquilamente, posecino. Nardi por Romeo, Vallejo por Sever. Dos modificaciones en defensa y justicia. No hay jugadores con límites de amonestaciones en Godoy Cruz. Tres en defensa y justicia, Raposo. Y Nardi y Inicial. La próxima recibe a un chiquito de Córdoba. Esta, el Godoy Cruz. Y va a pedir a Rosario para jugar frente a Piro Federal. A ver. Esta es la misma línea que se ha hecho a la posición adelantada que se ha hecho, ¿no? Algo ha acercado Azcurra con el equipo del Gacho. Alta de 10 minutos. Algo ha acercado en la parte del Gacho. El Gacho viene otra vez. El equipo de defensa y justicia, por eso dejó para Nardi. Nardi, la tiene su vida. A ver. Y van a preguntar para el Colorado. Marcos, Colorado, ¿eh? Asunto. Recordamos que Vallejo Cruz viene por perder antes de los intereses de Deberma. Y después de justicia le ganó a... Está partiendo San Juan. Dos a secos, con el nuevo acorde. Está tomando. Ahí si lo ha ido para los intereses de Deberma va a ser de Lanta. ¿Pinco de Tati? No, pero ahora no es tranquilo, ¿eh? Está sentado en términos de los intereses de Deberma. Está ya, pero tranquilo. Es raro, ¿no? Vamos a ver con la parada, ¿no? De la división, de la categoría... De todo el fondo, la chiquita. Lo tanto que nosotros, para dividir los intereses de Deberma, no nos gusta. Y va a fregar y va a ser un poco lo que pasa en el siglo de la provincia. y en el centro del ultima, sacando con reto de cabeza muy cóctera allí llegó para sacar rápidamente la pelota sobre el ojo después de con Barcestini y Fabián una fecha de suspensión recibió el ex jugador de Racing hoy es la última, es decir 30 tiros, ya puede jugar y el bra lo quiere poner como titular si Racing no lo pidió, no lo pidió no, porque esta presa en la camisa de gana pero para el bra es titular Barcestini y el defrajo Martillo se acuerdan que fue expulsado contra él por venir y le dieron 5 efectos de resistencia Racing se fue a deuda y el cato siguió tras los dos jugadores en la misma posición la primera y la otra otra Martillo ya parece el levantero, no ha sido pero parece que no hay respuesta y vamos a ver aquí una nota, porque hoy cierra el libro de pasos en la sección de Júlia y con esta cadena, por supuesto, atento a lo que puede pasar en boca, si me inscribe o no Martín Calor hasta las 8 de la noche en la sección de Júlia Argentina no habían recibido ninguna inscripción a tocarse de Boca Junior estamos esperando porque todavía hay 100 partidos hasta las 9 de la 4 de la 9 de la Pau sobre Martín pero esta la puedo ir cerca a la versión mira se golpea Martín una de las mediocantistas centrales que tenía el conjunto de Boca Junior jugando con la camiseta de Boca Junior el jugador de Gran que tuvo también un título mexicano que va a pegar una otra que es con nosotros el balón a ver, va a seguir colgando hacia adentro buscará Jiménez un saludo mexicano leo corre la presencia de Boca Junior 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 también está el señor Manchur el segundo pero supongo que sí, Alejandro Cachini el segundo del reacción deportiva Várate Félico y Alba ¡Suscríbete al canal! 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 cuando comenzaba la carrera Lucas Martínez Lucas Martínez ahí va a ser el saque de costado subiendo por ese sector el jugador Fuga Soto Zuleta, Villalba Villalba la mete para Sor no más, quedará Nicotra siempre cerca de Zuleta está Martínez espera Vallejos aquí la corría Vallejos también cerraba el jugador le chica el lateral en ataque para el equipo Mendozino allí se hace el saque de costado Lucas Martínez estaremos con el Nacional el próximo domingo a las 11 de la mañana mirá el crepúsculo centrada la nochecita aquí en la sede de Mendoza ¿se acuerdan del tema del crepúsculo perdido? sí hay lateral estamos a las 11 con el Nacional y el sábado qué partido que tenemos qué partidazo que tenemos a las 4 y media de la tarde estaremos en Parque de los Patricios para Huracán Belgrano hubo hubo una discusión bastante fuerte entre T.T. Quiroz y uno de los directivos vicepresidentes de Huracán vamos a estar ampliando Leo Torre Martínez se lo sacó Nardi Justita va corriendo Ximénez Ximénez que le quiere ganar ahí buscándolo a Raposo Matías que lo corre viene en el centro viene en el centro sacaba Santiago Rodríguez Nardi con Martínez bueno Ximénez que la dejó picar en el lateral para la función de Justicia los aplausos parece que comenzó T.T. Quiroz el técnico Huracán a preguntarle a los dirigentes ¿cuándo hubiera haber impuesto el contrato? a lo mejor algún día según Daniel Cacioli que es el quien es quien le brindó la información el contador Oscar Padra que es vicepresidente entre respuesta va contestación viene cuando le de palabras la conversación subió de tono y quedó bastante bastante enojado T.T. Quiroz arranca a visada si Fabián digo puede traer una consecuencia esta discusión no puedo adelantar absolutamente nada porque tengo hasta ahí la noticia su lista largo para Sacone será saque de meta para Pozo creo que hay que trabajar gratis no no por favor no por eso digo no está reclamando nada no no espero le corresponda es por eso mismo que a lo mejor pensó que había pasado un tiempo ya importante desde que está como técnico de la primera de la cancha por eso que con todos sus derechos pueda solicitar la paga Rodríguez dimele que presiona abrota para la mitad de la cancha ahí está Martina lo acompaña España Juga Soto Jiménez descargando para Leo Torres no lo tocaron no Villalba abriendo para Nardi infracción de Maizerra a Villalba fuerte no fue para la Berni otro de los hombres que están cerca de un jugador armador como Villalba es Maizerra fueron compañeros en River ¿no? Sí Maizerra y Villalba ahí le saca bien la pelota y después aparece se quedan ahora sí bastante fuerte te digo mirá se quedan diciéndose de todo pero si fueran compañeros se olvidaron porque se insultan mirá mirá todavía siguen hablando mirá lo saca solo más lo tranquiliza por supuesto y la Berni también se da cuenta de que se estaban insultando ahí lo llama el árbitro Villalba Maizerra pero las cosas que se dijeron y en el tono que lo hicieron está picante el partido Julio López que ahora quiere hablar con Pacuno Villalba y el propio jugador de gole del club lo quiere celebrar al hombre de Defensa y Justicia todos los insultos salen de la boca del jugador de Defensa y Justicia no solo bueno aquí en Mendoza es atractivo este partido sino allí en Florencio Varela después tiene que estar contando porque el 20 de marzo de 68 años va a cumplir Defensa y Justicia y Diego Leme quien está ahí con más de 100 hinchas en la sede mirando este partido por pantalla gigante están realizando una mega fiesta Narvi y medio torres que va a bajar la presa de Zuleta ganó el colorado va Zuleta Zuleta que quiere meterse después de un amigo y después de un amigo Gustavito Lienz a arrastrar en la mega fiesta por supuesto Mariano Calegar y todos los muchachos allí de Defensa y Justicia seguro viene el balón para Jiménez están upside Lucas Martínez venga para acá hay sido el número en recto para Defensa y Justicia cuando parte el pase no está adelantado Lucas Martínez otra equivocación del árbitro asistente la primera había sido al minuto y medio de juego ahí está Claudio Chicone apresurado en levantar la bandera no observando bien la jugada por eso castiga a Godel Cruz de un ataque que podía terminar de manera riesgosa para Defensa y Justicia bueno te contaba 20 de marzo 68 años de Defensa y Justicia Diego Lienz el hijo de 87 está organizando todo ya se están vendiendo las entradas para la cena va a haber cena para este aniversario donde se van a certear dos autos cero kilómetros para lo que concurran así que se va a hacer este festejo de los 68 años a todo trapo ahí en Sanelche Varela May Serra que recupera la pelota tocando hacia atrás para Nicotra ¿qué te parece? mirá vos Nicotra que la revienta ahí está saliendo el equipo de Defensa y Justicia el sábado 11 de Sacone esta jugada sí claramente adelantado Mario Sacone dio el paso hacia adelante el fondo del conjunto de Hugo de Cruz en un partido que se presenta bastante bastante parejo sigue la parejita en la mitad de la cancha Martín con Zuleta May Serra con Vizalba sábado 4 y media me dijiste estamos con Huracán en Belgrano y en Parque de los Patricios super partidito a ver ahí va la pelota contra el área en esta pantalla en una producción de torneos y competencias viene con Leo Torres gira Leo Torres quiere ganar por la última línea se la lleva repuesta sí reposo el sábado es un día puro fútbol para sentarse frente a la cancha de Tice Sports ver la primera B metropolitana ver la B nacional y dos partidos de primera pero esa esa acción termina con tiro de esquina a favor del golo de cruz la saca Raposo la pelota ahí sacó Gargevi este vamos a estar repasando toda la programación de ese sábado así levantando la cabeza está Matías el capitán Raposo cortaba Martín le queda Sacone Sacone que la hace más ancha para Nardi Nardi busca el centro golpe de cabeza se acabó López decía de lo aturdeado que la partida está en el momento pero tiene más juego de frente justicia con Villalba con Zuleta con Mario Sacone ahí pisaba Zuleta viene en el centro de Nardi se acomoda no puede pegarle Zuleta le pega un gol no, no, no cobró salía de la posición adelantada Zuleta es lo que Tordomás trata de pedir la explicación vamos a ver la acción mira como lo está tomando de la camiseta esto es penal entonces y lo que debe haber cobrado es que salía de la posición adelantada Zuleta en busca está bien sí sí correcto pero me parece que si estaba atento a la jugada tendría que haber visto como lo estaba tomando Julio López del pantalón a zorno más no lo dejaba dar con comodidad la vuelta creo que de arriba abajo le bajó el pantalocito y ahí aparece en esa jefe de acuerdo con el árbitro asistente que salía de la posición adelantada Zuleta ganaba zurra arriba sube a Esterra Esterra perdía con Zuleta traba con López ahí estaba Torres Torres dejó la pelota para Lucas Martínez le va a pegar el menzo le pegó le quede arco es heridoso el menzo Lucas Martínez cuando se tira para atrás cuando está libre de marca y encara queda de frente al arco contrario le pega bien con la pierna izquierda es el goleador de este equipo Lucas Martínez convirtió dos tantos en el primer partido del campeonato en el que el tomba le ganó 3 a 1 Ferro que partido de B Metropolitana vemos el sábado Fabi ahora lo vamos a continuar a ver espera porque estaba justo ahí Zuleta marca y le queda la pelota al equipo de López Cruz Torres torta a Santiago Rodríguez que partidito ahí va Zuleta después nos apoyamos nosotros con Lulegán Belgrano ¿no? claro y después viene Pélez Rosario Central en el arranque del torneo de primera división y después de la 21 a 10 Carita San Lorenzo en San Martín que tarde noche de fútbol lo vas a tener el sábado en Paceport durante mañana la 21 a 10 para todo el interior Racing Colón y antes 7 y media desde el estadio con el señor Walter Nelson Alejandro Fabri y ustedes dos por supuesto y el señor Ariel Elueni también en la previa de Racing Colón va a estar va a estar de longa montaña superior y no vamos a ver 7 y media ya van a estar con desde el estadio pero abrimos la cancha a nosotros muy bien muy bien muy bien y no vamos a ver 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 la accionista la balda y no vamos a ver Pensaba que iba a enganchar hacia adentro Para después arrojar el centro con la pierna derecha Fue bajando el ritmo del partido Con el correr de los minutos Mirá lo que le dicen las pinzas de Boedo Cruz a Jacone Nada más que por haber jugado Un campeonato independiente de Rivadavia A ver, viene el tiro de esquina Jiménez ¿Y con quién se queda? Ha subido, uy como la peinaba Le quedaba pollo para el remate Jiménez, Jiménez Se encarga de salvar Logo de Cruz Narri, bien corrido El Lobo, el chico, su cañito metió Villargo Bien, contra Martina metió Buen pase, buen pase para el Lobo Está gritando, está gritando el gol Ay, Jacone que la perdió Ya con el que vuelve viene con el centro No, malo que desperdició Defensa, Ruiz Está caído Lucas Nardi, eh Sí, sí, porque se volvió muy fuerte con Daniel Jiménez Por eso Grego Torres ahora saca la pelota fuera del campo Y por ese choque le muestra tarjeta amarilla El que decíamos de Jiménez con Nardi Fue involuntario totalmente Esta es la que se pierde Le pasen con las piernas Al torno más y también a reposo Aquí comienza ¿Te das cuenta? Es involuntario totalmente Es un choque No es para tarjeta amarilla Santiago Rodríguez creo que trata de calmarlo Porque es totalmente innecesaria Justa esa amarilla que le muestran a Messi y medio Es el pavoso rodillazo sobre el muslo del otro jugador Lo que ocurrió Que no se pudo frenar No pudo golpearlo Porque son los choques frecuentes que se producen en un partido Es la famosa paralítica En contra ya estaremos informando Con lo que pasa, con lo que sucede En la selección del fútbol argentino El último día de los pases De primera división De primera división Mañana arranca Racing Colón Para todo el interior del país Lo tenés por esta pantalla Por Facebook No da la sensación que la Berni Le cuesta discernir Cuando tiene que mostrar tarjeta amarilla Y cuando no Y cuando es infracción Y cuando no es falsa Para que espera, Denis Sacone, culeta Sacone Pica Sacone Sacone Tiro afuera, la trata López Tiro vecina de la izquierda Para Defensa y Justicia Creo que tiene condiciones físicas La Berni Pero por ahí creo como que se desconcentra Tiene buena presencia Buen andar en la cancha 41 y medio Viene de centro Salida con los dueños Pozo Martina Vallejo Para el Lobo A ver Sacone Siempre solito Recibe el Lobo Y no ha podido Terminar una jugada De manera acertada El jugador de Defensa y Justicia Mira, termina mejor El primer tiempo Defensa parece ¿Eh? Nardi No era para Zuleta Ni Zuleta Ni Zuleta Ni Zerromás Se acaba Ni Cotra Venía Nadro Y Zuleta Se que hará Maíz Serrafa Alde Zuleta Se ha hablado Este parque Maíz Serra El caballero Pueblo De la Vega Ya se alojan El Mencho Y el tanque El tanque Jiménez Atrás Afuera para Martina Le pegó Como venía Martina Céspedes del arco Para Galiquevi A las once de la mañana Va el Nacional El próximo domingo Con el resumen De los partidos De la tercera jornada El puntero De Juventud Antoniana Con seis puntos El único Que en dos jornadas Ha ganado Los seis puntos En juego Fijate vos Cómo ha comenzado Este certamen Viaja A Comodoro Rivadavia Que estará haciendo En estos momentos Ya comenzando Su periplo El conjunto salteño Se tiene que recorrer De norte a sur La República Argentina Jiménez Queda para Jiménez Que va a buscar El remate Que sustituido A ver A ver que viene El remate Como venía Le llegó al Mencho Martínez Tranquilo Mencho Ahí aparece Primero que ha dicho La pelota Por eso Queda a mitad De camino Ahí va el córnero El primer palo Va a sacar La Nardi Torno más Chuleta Abajo Sacone Chuleta Chuleta que toca Para Nardi A ver Lucas Nardi Abrió para el lobo La tiene Sacone A ver el puntano En cara Sacone 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 Arco de Pozos Estiro libre Para Defensa y Justicia En 44 y medio Ahí está la infracción Que le comete Ese señor El hombre de Godel Cruz Le discuten Toda la guerra Como lo notan De ubicativo Los jugadores Tratando Sacar su ventaja Chuleta Chuleta Se acomodó Con Chuleta Los dos le pegan bien Los dos le pegan bien Jugado Habrá centro Y parece que sigue Chuleta Chuleta Que la toca corta Salió Benítez Es comer El manotazo De Pozos Tiro de esquina Desde la derecha Para Defensa y Justicia Estuvo cerquita Defensa Fijate como sale El racimo De jugadores Benítez Para Entrarle A esa pelota Tiro de esquina Para el equipo Visitante Va a ir Sacone Al primer palo Viene buscando El primero Y ahí está El cabezazo Gol 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 De Defensa y Justicia El goleador Que busca el primero Sí Son nomás Pirata de Arias Goleador Con ese olfato Siempre está Gana Defensa y Justicia En Mendoza Defensa y Justicia Uno Godoy Cruz Cero El pirata Sorromás Le dijimos Que terminaba mejor Este primer tiempo Defensa y Justicia Vamos a ver Si aquí la toca El arquero A mi me parece que no Que con una Un tiro de esquina Que no existió A ver que se viene Marca Son los Suspectos Vamos a carla Benito Vamos a ver Este tiro de esquina Ahí está Maximiliano Carice Descaído Esperando que termine El primer tiempo Se exigió En arrojar la pelota Fuera de la cancha Después viene El tiro de esquina Y fíjate vos Como Muy bien Coloca el cuerpo De pique al piso Este equipo De Defensa y Justicia Te reitero Se hizo De la pelota La controló Mucho mejor Reitero En un primer tiempo Que fue bastante Equilibrado Que por momentos Hubo cierto Predominio Pero en los últimos Diez minutos De la etapa inicial Fue quien apareció Más contundente Con más presencia ofensiva Con Sacone Moviéndose Pero sin tener precisión Para terminar Una jugada Y después En su justicia Consiguiendo una victoria Importante Hasta el momento Se reanuda La jugada Se reanuda El fútbol 47 y medio Va a terminar La primera parte Viene el centro La peinosa El turno más Defendiendo Cubró Falta De Maizerra En el tiro de esquina Que provocó El cabezazo Que luego provocó Con su centro El cabezazo No vimos Que Pozo La haya tocado Esta es la infracción Que le comete Que veíamos Recién Maizerra A Raposo A lo mejor Cuando le entra La pelota A Benítez Puede ser Que haya habido Un leve desdío De la pelota En algún jugador De la defensa De De la pelota De la defensa De la pelota Gracias. 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 ¿Cómo jugaron? Yo creo que estamos haciendo un buen premio de tiempo. Lamentablemente, bueno. No hemos podido crear algunas situaciones de goles. Ellos han estado muy bien atrás. El partido estaba totalmente controlado. Y bueno, bien la pelota para, no hace un gol. Gracias. Bien. Seguimos con el goleador por la hora de la noche. Apelo Pirata con sinceridad por su tipo de gusta de experiencia en esta categoría. ¿La toca el arquero o qué pasó en la jugada previa al corner que convertiste el gol de cabeza? No, no. Fue una jugada preparada. Cuando patea Benítez, pegan un defensor y eso hace que levante la pelota. El arquero no la tocó, pero fue corner. Bueno, fue corner y llegó de pelota parada. Sí, sí. Creo que había tenido un par de estantes el equipo antes. Y bueno, pudimos definirlo ahí en ese anticipo de cabeza. La verdad que el gol me viene bien. Se lo quiero dedicar a Nicolás y a Julieta que en mi casa seguro están mirando. La anterior te había quedado un poco más arriba, ¿no? Porque también, dedicar al arco solo de cabeza y te fue por arriba. Sí, sí. Me confié por ahí un poco. La quise colocar en el primer palo y se me fue un poquito arriba. ¿Es un gol que puede derrumbar alínicamente a Godoy Cruz sobre la hora este? No, no. Están jugando local, así que siempre es un equipo muy difícil. Pero nosotros estamos trabajando bien el partido. ¿Han trabajado sobre todo en el campo de ellos? Sí, sí. Por eso te digo. Somos un equipo que trata de jugar ofensivamente y, bueno, a veces los resultados se dan. Buen partido. Un beso le mandamos a Nicolás y a Julieta, ¿no? Muy bueno. Los chicos del pirata son nomás. Vamos a ver. A ver lo que dice el pirata. Ahí el arquero no la toca. Eso quedó totalmente comprobado cuando vimos la primera reiteración. Pero dan un defensor y se desguía y se eleva la pelota. Lo que dice el pirata. A ver, cuando le pega a Benítez, ahí el arquero no la toca. A ver si después podemos tener la chance de observar cuando le pega a Benítez. A ver, va a patear, ¿no? Bien. A ver si pega nadie en la pelota. Leopoldo, de la Vega. Para vos pega... No se pega en la cabeza de un defensor. ¿De un defensor? Mmm... Me parece. Bueno. Me da la sensación que pasa por arriba de la cabeza del defensor. Bueno. Que es jugar. A ver, vamos a ver la cosa. Mirá, a ver. A ver. Salta. Mirá, el que salta es Martina. Me parece que tampoco le toca. No se desvía, señor. Tiene que haber un saltito que da el balón en su trayectoria. Bueno, está bien. Estaba muy cerca de la jugada de la Berni. Vamos a darle la derecha, como se dice en estos casos, al árbitro del partido. Que, sin dudar, cobró el tiro de esquina. Sí, señor. Bueno, vamos a la pausa. Ya volvemos, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¡Vamos! Vamos. 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 La infracción que le comete a sustentar el hombre del goleo de Cruz, le disputen toda la guardia. Como lo notan dedicativo los jugadores, tratan de sacar su ventaja. Pijalba, se acomodó con Zuleta, los dos le pegan bien, los dos le pegan bien, cuidado. Ahora se entró, y parece que sigue Zuleta, ¿no? Zuleta, que la toca corta, salió Benítez, esconder, el manotazo de pose, tiro de esquina desde la derecha para Defensa y Justicia. Estuvo cerquita, Defensa. Quizá que como sale, el racino de jugadores, Benítez, para entrarle a esa pelota, tiro de esquina para el equipo visitante. Va a ir Zacone al primer palo, viene buscando el primero, y ahí está el cabezazo, ¡Gol! ¡Gol de Defensa y Justicia, el goleador que busca el primero, sí, zorro más, pirata de áreas, goleador. Con ese olfato siempre está, gana Defensa y Justicia en Mendoza, Defensa y Justicia 1, va a ver crucero, el pirata zorro más. Le dijimos que terminaba mejor este primer tiempo Defensa y Justicia. Vamos a ver si aquí la toca el arquero, a mí me parece que no, que con un tiro de esquina que no existió. A ver que se ríen de marcas con los justices. Vamos a sacar la Benítez. Vamos a ver si aquí la toca el tiro de esquina, ahí está Maximiliano Caricevic caído, esperando que termine el primer tirante, ¿no? Es ejercicio en arrojar la pelota. El Iparo, este martes a las 19, empezó. Tense Sports certifica que en el deporte no existe en fronteras. Ahora, los argentinos que viven en Estados Unidos, pueden adquirir su propia antena para ver Tense Sports desde que pasa. Si estás en Buenos Aires y necesitas información, llama al 011-4124-001. Y si estás en Estados Unidos, al 1-038-988-552-888. Tense Sports, el canal número uno de los argentinos. Tinto elemento. Los viernes a las 19, empezó. Entre tiempos del partido, Defensa y Justicia le está ganando 1-0 a Godoy Cruz. Y nos metemos ya en las mejores jugadas que nos dejó el primer tiempo. Este es el arquero forzo de Godoy Cruz. Desde la derecha, mire a Sorno más. Cómo lo tiene un tomado. Después viene Chileta. Convierte, pero la acción había sido anulada porque salida de la posición adelantada de Chileta. Pero observe cómo lo toman de la camiseta y también del pantalón al jugador Ferdomá. Era penal a favor del conjunto de Defensa y Justicia. No funcionado por su abulador ni que no tuvo pasos acertados. Pero sufrió las continuas protestas de los jugadores de Godoy Cruz, sobre todo, y también de Defensa y Justicia. Aquí no había Chileta. Por lo que observamos en la imagen, en la jugada previa, Chileta de esquina. Chileta fue para la Berni. Se nota que observó algo que nosotros no vemos en la reiteración. Que la pelota se había desviado en un defensor, como dijo el Pirata Sorno más en la nota. Hay que quererle a ellos. Y en el tiro de esquina, ejecutado por Chileta, viene ese cabezazo del Pirata Sorno más. Su segundo gol decía el Chinoltón, convertido con la camiseta de Defensa y Justicia. Está ganando el equipo visitante en un partido que fue bastante equilibrado. Se lo torció en los últimos minutos de Defensa y Justicia con un mejor juego. Lo tiene jugador exacto, técnicamente hablando como el Colorado Sureta, intermitente Villalba y la presencia de Sorno más, como quedó visto con este cabezazo. Vamos a un corte, ya volvemos para el inicio del segundo tiempo. El saludo de la gente, los plateístas, aquí en modo de cruz. Jambal de Primera, este miércoles a las 17.30, en Taiceta. Un deporte que no para de cruzar, necesitaba más de un programa. Volai de Primera, ahora los jueves demostramos toda la media y los vimos todo lo que pasó en la fecha de la línea. Volai de Primera, los vimos y los jueves a las 17.30, en Taiceta. Dos hinchas del Tomba, de Godel Cruz, que están sufriendo la derrota frente a Defensa y Justicia, por un gol a cero. Bueno, tenemos las sanciones del Tribunal de Disciplina. ¿A ver? ¿Qué pasó? Yo quiero saber el libro de Paco. Bueno, ahora te lo veo. Pero comenzamos con las sanciones. Por ejemplo, Díazoto del Instituto, un partido de secuención, al igual que Claudio García, el delantero de la Cámara de Cruz Arroyo. Gómez, el hombre también del equipo que dirigió en Sarra. Alejandro González, el delocampista de gimnasio de Jujuy. Y también Funos, otro volante que juega en la comisión de actividades infantiles. Todos los nombrados, un partido de secuención entre el libro de Almagro, dos encuentros. Con respecto al libro de Paco, podemos señalar que Matías Turbano, aquel que jugaba en Chipolete y que estuvo en paso fugaz por Cajero de Córdoba, fue inscrito por San Lorenzo de Almagro y viene de jugar ruso en la segunda división de Ecuador. Es cierto. Y también San Lorenzo inscribió a un jugador brasileño que fue en el cruceiro, Alex Díaz Almeida, así se llama. Y ese día antes inscribió a Jhonior Montaño, que lo vimos jugando con la selección colombiana de los preolímpicos. José ha seleccionado el inconveniente judicial del Parma, que no podía dejar libertad a los jugadores. Consiguió la posibilidad el colombiano y por eso es jugador del equipo que dirige ahora Carlos Vilares. En un ratito vamos a tener más novedades. Cuando retornan dos equipos, defensa y justicia, se está ganando 1 a 0 con gol de sorno más de cabeza. Tenemos que hacer modificaciones. En el equipo de gol del cruce, Fabián, no hay cambios. Y tampoco en el equipo de defensa y justicia, por lo que observo, por lo que veo. Vamos a estar pendientes también de lo que pasa en la Vitanera, ¿no, Fabián, cuando pueda? ¿Cómo no? Independiente de su presentación en la Copa Libertadores, frente al Cienciano, el campeón de la Ciudad Americana. Ahí estaba Pozo primero y ahora Cadejevic, mejor cerquero. Va a comenzar el segundo tiempo. Mover a Godoy Cruz. Leo Torres y Lucas Martínez en el centro del campo. Moverle y pidiéndole a... Cuando pinta ya y comienza a rodar el fútbol en el segundo tiempo, defensa y justicia, se está ganando Roderick Cruz por 1 a 0. Ahí está Lucas Martínez. Villalba. Golpe de cabeza de Villalba, le queda Leo Torres. Leo que la toca, la mete otra vez para Lucas, a ver si puede Lucas. Cambiarla. Toca para Maisterra. Ahí es Hernán. Maisterra, adentro para Torres, Picionaria, Torres. Y se hace montañita, vamos, a Raposo. Zulita, que llegó con lo justo. Zulita, pique el lobo, pique el lobo, sale Pozo. Cuando podamos vamos a repasar algunos números de Godoy Cruz jugando como local. En el campeonato pasado para marcar una tendencia de lo complicado que le resultó al equipo cada vez que tiene que jugar en su provincia. Y acá va Nicotra. Nicotra para de la Vega. Golpe de cabeza de la Vega. Opa, como se la sacó Vallejo. Ataca, defensa, se frena Vallejo. Vallejo que tira a centro la... A ver qué tiene ahora. Como dice eso, le costó mucho a Godoy Cruz en el campeonato pasado poder conseguir buenos resultados como local. Ganó dos partidos, empató cinco y perdió dos. Sacó 11 puntos sobre 27. Y el contraste es que fue el segundo mejor equipo como visitante del torneo anterior. El primero fue insisto. Un regalito para Martínez de cabeza. Gol. 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 por el marco para santiago la torre el luis y maizzerra y el luis lópez el segundo estado de un equipo de defensa justicia con bronca por la desconcentración no se pueden cometer igual hay que seguir jugando así falta mucho el tercer gol de martínez que se convierte en los máximos anotadores del campeonato y ese ahora el mencio de godo y cruz ayer juega la puntea ten un cuidado si cuando la garmin pasa cerca tuyo y tiene que conocer la carceta nariz a que se volvió en la cara venido para el leo torres leo torres que toca por martínez martínez que no mete hacia adentro veniste maizzerra empatado está el partido en uno ahora que la dejan a de la vega que la vega quiere tirar el centro uy el rebate de primero le pegó muy bien rápido eh muy mencio como estas mencio con la derecha maiz parado y sin embargo se la enseñó como para pegarle miran de que manera brusca le cambia la trayectoria a la pelota sale muy pegado ese galón al poste derecha del arco de mazumiano caisevic que peligroso como se desprenden esos de la marca van en busca de la pelota tres serían tres serían los hombres que defendían en defensa de esta atacada el comentario de eduardo ramenzoni en esa producción de torneos y competencias a través de y estamos en vivo para toda la argentina y gran parte de américa en el fútbol de la segunda división veniste bravo vacilene le quedan a villalva empezaremos a las cuatro y media con huracán belgrano de córdoba partida antes de las dos van a jugar 20 rey platense por la primera de metropolitana luego dice que 30 fueran vele central y ahora en fin a 10 que ahorita san lorenzo una gran parte de noces de fútbol que te invita a vivir peces por todos los hombres cuando quieran le voy contando que fue lo que escribió cada equipo del fútbol de la primera división de la argentina muy bien ya adelantamos los de san lorenzo y también los estudiantes de la plata a ver dame uno de ellos bueno gota inscribió al chino lee nos va a llegar supuestamente esta semana talleres de córdoba a chico serna y sobre la hora alias maturana le va a pegar villalva ahí va luigi buena ardea buscar esa pelota se acaba mal cerra tomando santiago rey ahí cerra a quien le debemos esta gentileza periodística en su colaboración a martín cesana hombre de radio la red colaborador estrecho del señor miguel galacio eso muy delito muy delito muy delito a ver maisterra corre el tanque se acaba benítez devuelve benítez se espera nicotra golpe de cabeza en nicotra grande por su capacidad periodística y demás grande de físico y grande ahí está ximénez ximénez que toca hacia adentro viene para torres engancha torres la perdió le villalva maisterra maisterra que buena pelota hacia adentro a ver el segundo tapo cabezas camisa principal gol lo puligroso que es lucas martinez vamos a ver después la posición del delantero de godo de cruz cuando parte el pase mirá que abierto se ha hecho el partido después del empate de godo de cruz engana el lobo el lobo el lobo es sacone la hizo bien el nombre de san luís tiro centro largo para nardy el golpe de cabeza lo va a tomar Villalva en el rebote la punteo para nardy está habilitado viene el centro a ver saque la el rebote viene de derechito lo pierde Vallejo le pego Vallejo saque de arco ahí está partiendo no hay posición adelantada lo estaba habilitando Raposo que había quedado en posición defensiva uno de los medocantistas de los tres que tiene el conjunto de defensa así termina el ataque de este equipo en la última el mal remate de Vallejo bueno me vas a dar otra inscripción de de primera edición para avance Amato y Facundo Di a ver déjame analizar Amato y Facundo Di bien para acompañar a Navarro Montosa porque se fue Cervera claro está bien Augusto Montosa Augusto Montosa lo dije Navarro si Navarro es tan independiente y es cartero además claro al taxi al taxi al taxi al taxi ahí ganó y se viene buscando el área el colorado suelexta buen equipo de López y además van tiene como reforzo a Rodrigo Palacio exactamente que llegó el latán de Pescarrojo muy bien Corriar Santiago Rodríguez que se ve como no han llevado los papeles lo inscribieron a estos jugadores a ver otro más que viene bueno que más quiere que le cuente de Independiente Carlos y Caballero son los jugadores que ha inscrito el Pato Pastoriza hay lateral que favorece a Defensa y Justicia esta más charla que un partido de truco ruso seguida le cantan la falta de envío a Rodrigo Villalba Zuleta Era Vega Zuleta tocó Maesterra está bien tocó Maesterra lateral lateral que va a hacer Vallejos a ver hay alguien del banco que va a tener que irse para jugar rodaje si lo echó al drá eh exilzado tendrán técnico después Bueno, ahora el que va a dar las indicaciones Es Daniel Peinado Ay, ayudante del campo del Draft Me vuelve Maicerra Mirá como encara El Mencho Uy, el rebote el Mencho para Jiménez Sacaba Rodríguez Cecone Abritándola a Narvi, corre Narvi Mirá que rápido Cecone Fugasoto que lo esperaba Cecone contra Fugasoto En el vio, Narvi Pica y está habilitado Qué buena pelota para Sacone Tire centro, marca en otra Está rápido Sacone Continua, no tiene posición Aparece por el costado Custando el centro del área Buena compañía de Cernomar Ahí vas o no vas otra vez Te digo que me gusta la propuesta De Defensa y Justicia El sistema táctico utilizado Con tres defensores Con tres mediocantistas Batalladores suyos Con Raposo Con Marcejo Sin tanta posibilidad de sacarse Y no pasa mucho el juego por él Ha jugado mucho tiempo como marcador de punta izquierda Se adelantó para este campeonato O para este presente De Defensa y Justicia Y López, a ver, descubro el qué Además entregan Este Mucho del juego como Villalba y Zuleta Ahí, aquí la tiene López López toca para Jiménez Jiménez Con la pientita lo sacó Benito Elito para Villalba La tira Villalba Quería que vayan sobre Zuleta Abarca la micotra ¿Dónde la tira? 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 S Series Título Dos jugadores Tienen el número 3 Messica Y hay 4 Vaeneca Y ¿Dónde la tira? Oigan Hay 7 Fugazoto El 9 Jiménez Le va a pegar El Menzo Martínez Autor del gol De la empata En el equipo Del tomba Se adelanta Con Toda Salve Oigan Buscando el segundo ¡Hony ! Golpe de cabeza de Lope, la pelota le queda a Nardi Ahí va, ahora Sor no más, el pirata, medio para Zuleta Cortó, obvio, Robote Cerquita, eh, cerquita, de carambola, casi de Francia y Justicia Converte al segundo tanto Ahí viene Sor no más, la devolución La controla Nicote, después con el afán de rechazar largos Esa pelota pega en Zuleta, justo para Forza El codo Zuleta que tuvo en el campeonato anterior Un paso por Arsenal de San Luis Señor Fabián Godoy, quienes son los suplentes de Godoy Cruz de Mendoza Señor José Amito, Rico, Pérez, Huertas, Miranda y Matías Yiglis Muchas gracias Señor Leonardo, quienes son los suplentes de Defensa y Justicia Del 12 al 16, Romero, Romeo, Edward Pala, Luquino y Alborno Que va a ser el lateral por De La Vega Había una infracción sobre Lea Torre Correfonde el tiro libre para el equipo local Se adelanta con todo Godoy Cruz Todas las pelotas paradas son del Mencho Martín ¡Ah, cómo va, Lucas! ¡Tres minutos de la segunda etapa! ¡Dio la orden a ver, Miguel Mencho! ¡Muy fuerte, Mencho! ¡Sacé desde el arco! ¿Alguna otra novedad? ¡Ah, Chimito, cuando vemos la jugada! ¡Ah, el Zócaro, perdón! ¡Huracán de Durán en el estado de 4 minutos! El lunes 5 y media por Teicomac Almagro San Martín de Mendoza Pensé que me iba a colocar el tiro libre largo de Lucas Martínez El Nacional el domingo a las 11 de la mañana Por esta pantalla, por Teicesport El nacional arroba teic.com.ar ¡Sacone! ¡Narde! ¡Sicca, sackone! ¡Oh! ¿Ahora, amarilla? ¡No! ¡Ay, tiro libre para el halcón de Paredla! ¿Aras, sackone? ¡Scurro, Now! No queremos que lo lleva puesto, ¿no? Ha subido Raposo Quiere hacer un gol el capitán Pero está por nomás Y llega Benítez con su altura Y vendrá el tiro libre A ver, largo y alto Arriba, le quedó a Raposo Sacará López Nardi que la toca para el Luigi El Luigi que cambia, que buen cambio Metió para Zileta, que buen cambio La pide el Lobo, viene el centro Buen saque del arquero Siga, a ver Mira si sigue peligroso esto, porque se viene Leo Se viene Leo Torres, se viene Leo Torres Se mete en el área y cruza Nardi Buen quito de Nardi Inventora personal Reitero, partido abierto No está especulando a ninguno De los dos equipos ¿Vendaki cómo anda por abajo? Bien, Vendaki, tranquilo Me llama la tensión poderosamente Porque no dan muchas indicaciones Sí que insistan por el sector derecho Pero está muy tranquilo Aquel Vendaki que conocimos Que se quejaba con los árbitros Que daba muchas indicaciones Muy tranquilo el término En de construcción del Uruguay Ya, puro insisto ¿Y peinado? Habla peinado Habla muchísimo Trata de ordenar a su equipo Jiménez que la tira Pasa la lista de Javier Y curado Abajo Vallejo mandándola al corner Hay giro de esquina desde la derecha Para el equipo mendocino Lo que quiere es peinado Que el equipo achite las líneas Que sea un equipo corto Ahí vemos cómo va Esa es la primera que está dice Y envía la pelota Al tiro de esquina Mira, deja defensa y justicia Tres para contratar Allí fue bien abierto el centro Este jovenite Sacó el Luigi La espera Martina Suave Luigi, ¿no? Para rechazar esa pelota Gastón Martina Torre cubría bien Santiago Rodríguez Una enferra en novedades En la formación Para jugar ante el porvenir El sábado Vuelve Gonzalo González Y Fioreto Dentro de los titulares Hubo muchos ensayos Sobre todo en la última línea Práctica con tres en el fondo Con cuatro Pero me parece que va a seguir El esquema habitual de Carlos López Bien Consiguió una victoria importante Que se ve en este instituto Lleva al centro Golpe de cabeza de Vicotra Venite Le pegó Villalba Y otro toque con Maizerro, ¿no? Bueno, les sigo contando Otro hombre conocido por nosotros River ha inscrito A ver, gracias Esperame porque se vi Ah, sí El jugador argentino Exactamente Se hizo la pretemporada Con la reserva de River Y ahora va a ser inscrito Como jugador ya profesional López López Continúa falta Leo Torres Dura bajo Vallejo está lesionado Está amonestado Leo Torres que lo ha lesionado Pero llevaron puestos Mirá con qué dificultad Está caminando el jugador del otro lanzará allí López que lanzaba sobre Jiménez Torre Mayserra otra vez la pelota la toma Torre entregándose una Jiménez oh, muy caro Raposo que llega a la quinta tarjeta amarilla no va a poder jugar la próxima frente a Instituto de Capitán de Defensa Miralo Nicotra, cómo fue a pedir la explicación es al árbitro acomoda Lucas Martínez casi 20 llevábamos el segundo tiempo se viene con todo el tomba se viene con todo el tomba atención que pide el cambio de Vallejo me parece cómo está atento a esto dentro de la barrera entra en centro a ver le va a pegar Martínez a la arco saca a ver este otra vez Martínez Martínez quiere sorprender bueno, este clima caliente estas continuas discusiones permanentes reclamos hasta el árbitro no hace más que ratificar lo que veníamos comentando como no tiene la suficiente personalidad como para mostrarse seguro en cada una de sus acciones a la hora de quitar el árbitro provoca el enojo de todos los jugadores hay otro jugador amonestado por tomarlo de la camiseta bueno, segunda amarilla para el libro 3 de Defensa y Justicia Juan Lezica expulsado se queda con uno menos el equipo de Vendaki ahí lo toma de la camiseta no lo deja ir a la pelota Lucas Martínez estaba amonestado se queda con 10 de Defensa y Justicia aquí estamos de acuerdo había visto la calceta amarilla en el primer tiempo un piso de Lezica 21 y medio mira cuántos tiros libres habrá patiado Lucas Martínez de ahí en unos 10 minutos creo 4 fáciles uno tiene que entrar con 10 hombres se ha quedado Defensa y Justicia expulsado de Lezica está Torres ahora también mira se lo dejan a leer mandará Torres la pelota contra el área había pateado mucho Martínez Torres arriba el cabellazo muy alto bueno para el próximo partido nada menos que ante un instituto no tiene no lezica ni el raposo entonces así es su señor veremos cómo queda parado Defensa y Justicia con la expulsión de Lezica Luis Iriaga dice que está más o menos veremos si Vallejo puede seguir porque había pedido el cambio en algún momento está como uno de los dos defensores ocupando la posición de lo expulsado de Lezica por ahora Vallejo va a continuar esa fraseña que hizo el banco el cambio va sobre el jugador Torres Maesterra que la pasaba y el Luis pasa a jugar a la posición donde lo estaba haciendo Vallejo así tocó de primera el Colorado Chileca se va a venir Matías Chigli en Godoy Cruz me parece que se va de la vega está Torres cubría Benítez otra vez Leo el centro de Leo le volvía Narnley golpe de cabeza de Villalba no me reiteraste el banco sepulente de Vicente Justicio Chino sale a ver Romero Romero Ceder Palade Chino y Diego Albornoz el centro muy largo va a correr de la vega llegó Leopoldo a ver de la vega de la vega la carrera tiro centro Anteque Martínez la marca de Rodríguez saca de arriba Vicente Justicio dejamos con la altura de Rodríguez y también de Benítez ahí está el trá el trá el trá cruz y fue expulsado se viene Matías Yigli el técnico ahora de Godoy el que está en función es el Chilo Peñaba el que fue estudiante de la plata en la luz en la luz bueno él se viene el primer cambio en Godoy cruza la cancha Matías Yigli camiseta 16 el número 4 Leopoldo de la vega y se viene Rubén Palavecino en defensa y justicia camiseta número 15 se retira con el número 11 Luis Villalba y marcó tres goles en el torneo pasado Palavecino tiene un solo gol en este equipo de defensa y justicia que realizó el torneo pasado se da dolorido se nota que no está en condiciones de seguir Luis Villalba por eso empieza por él se toma el aductor y aparte estaba con 4 tarjetas amarillas está bien está bien se da despacio va a ir con tres puntas con Matías Yigli y con Daniel Simón que no fue buen o efectivo acompañante de Lucas Martínez esta noche ahí se está romando el nano que está en todo pendiente de lo que decimos acá de arriba muestra la decisión de de Facundo Villalba toca y toca el equipo el gol de Cruz de Mendoza allí la mandaron para Matías Yigli recordaría acertado Palavecino Palavecino que rápidamente se la tiró a Sacone Sacone que busca la diagonal buen quite de Maizarra hace a Yigli por la derecha como centro delantero y Mendoza y por la izquierda a Lucas Martínez ahí entregó para Matías Matías que va en cara Yigli quiere llegar hasta la última línea se frena y vuelve Yigli apuran a Yigli Yigli que bien la hizo Matías viene en el centro de Yigli en una bandoceta sacó el centro espectacular jugada de Matías Yigli y también el recurso de conductivo de Santiago Rodríguez que venía pariado con la con la corrida de Lucas Martínez y sin embargo pudo despejar y sin ser tomba y sin ser tomba quiere el segundo y no está lejos viene el centro viene el centro pero está la bolsa de Kadegevic emotivo segundo tiempo estamos viendo porque está caliente el partido esta es la muy buena opción de Matías Yigli ante Vallejo y también ante Raposo ahí está Rodríguez sacando la pelota muy buen centro desde el costado derecho como se observa ante la entrada de Lucas Martínez la aparición de Santiago Rodríguez para despejar el tercer empujón mira vos sobre Mario Sacone que se toma en el que había sido de Julio López otro ex jugador de Belgrano con Belgrano estaremos el sábado a las 4 y media desde Parque de los Patricios allí Huracán Belgrano por esta misma pantalla 4 y media de la tarde el sábado le va a pegar Rubén Parabichino el ex jugador de Boca a ver pala pala tiró centro arriba buscaba Zuleta Belice fíjate al arco ahí va al arco mira un balazo va por el 10 y el Nacional Rosito ¿cuándo tenemos? el domingo a las 11 de la mañana sí señor el Nacional es como fútbol de primero pero de la de Nacional gracias a tener todo lo que tenés que ver el gol de goles el mejor gol de la jornada corre Gifli viene para Zuleta arranca el colgado vamos el corner lo va a cruzar Nicotra seguro el 2 ahí llega primero Fisate pero no la estira no la alarga demasiado de la pelota por eso permitió que se ve bien Nicotra Zuleta que amaga o el del Colorado Pisa mira como zapatea Zuleta en el centro Zuleta arriba empujó Zornomar por parte de Zornomar sí 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 le va a empujar el jugador de gole cruz otro de los jugadores que no se recuperan de defensa y justicia de una tendinitis es Alejandro Arevalo le va a faltar todavía un par de días por eso no ha viajado hoy con la delegación los jugadores que no viajaron y se quedaron han jugado un avisoso con Giupanti un de las propagandas ¿no es Giupanti? claro a ver mira lo que uh jugando un hijo jugando 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 hay novedades en Avesaneda cuando quieran dale dale ahora dígame gana independiente 1 a 0 sobre el cienciano copa libertadores el gol de Cristian Jiménez 25 minutos del primer tiempo un tecito ahí va a buscar la pelota Leo Torre la punta Leo Torre se acabó del índice no, no, no 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 Matías Gingli apunta al arco que ni nada de probar de afuera a los muchachos ¿no? no 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 jugando con 10 reiteramos por la exigente de la cita defensa y justicia sigue con 3 en el fondo 3 en el medio para la vecina por la izquierda Julieta al enganche un poco más atrás no más y bien de punta el lobo sacó allí tomaba la pelota Rodríguez fue para Julieta muy muy mezquide de Zuleca a ver mira como se metió en el área bien por el colorado tiró el busca pieeeen muy bien muy bien muy bien ver su cara de Zuleca es rapidito Viviano un cara y gana básico que jugó para Sacone sorteó bien Sacone abajo a López Sacone en el área Sacone que tira ahhh tocó y gana ahhh tocó el pirata ese que te meta mira como complica con un jugador menos primero por la derecha con Zuleca después por la izquierda con el lobo Sacone esperando que le marque donde el pirata como más quiere la pelota para anticiparse al defensor el goleador de defensa y justicia que flojo lo de Ximeno es como que no está bien físicamente el medio de de Guadalupe vos lo ve bien estipulado no Rucho no está tan robusto como antes pero quiero decir esto fue el favor que más se enojó con aquellos medios que publicaron o aquella gente que no fue a la cancha y habló de lo mal que jugó Guadalupe el otro día fue uno de los que por lo menos levantó la voz y dijo que había que desgramatizar que el equipo había tenido un mal partido y nada más bueno está bien qué particularidad porque Rafael ha dejado de ir a Daniel Jiménez con G y ha incorporado a Daniel Jiménez con J para este campeonato vamos a empezar en Rafael el tercero domingo para Rafael aquí el alto que no ha partido de visión especial de la primera fecha a ver Maizerra Maizerra el golpe de cabeza Martínez Kadejevic sacó el griego Kadejevic Palavecino atrás con Raposo ahí está el capitán Raposo que está molestado Narvi lo va a buscar Martina Narvi Narvi si Vendati que lo dificilito no muy tranquilo por ahora le pide permanentemente a Palavecino que cuide el sector izquierdo que no suba tanto peinado ¿cómo está Fabi? está muy activo el técnico Dodo de Cruz recibió un mensaje del drag que le dijo por ahora no vamos a hacer más cambios Maizerra como interrumpía a la corrida o la embestida el jugador de Cruz de Mites para que pudiera quedarse con la pelota en el calcio y Chacone Chacone marcaba Nicotra en pala ahí para Xuleta Xuleta que tiró para buscar la cabeza de Xor no más ganó el goleador afuera para Narvi llegó Narvi ¡Ey! este es el deporte de día qué dice ¿no? que mañana a 7 y media de la tarde está desde el estadio ¿no? con Walter Nelson de Juan de Fabri y los señores Godoy el dueño los señores Ouzón ¡Ja! que chiste a ver viene Matías Xulie muy bien marcaba bonito en esta pantalla abriendo con la mancha el tolerado una jugada peligrosa ¿qué pasó? sulector se durmieron, ¿no? si, así está ganó Sacone, a ver, Sacone le ganó a Alicotra ahí está el lobo, tiró el centro no Martino llega rápido ahí está, mira que tiene sus posibilidades, defensa y justicia como para pasar la mano de partidos crea, de contra no marca bien, no pueden con la velocidad de Sacone los jugadores del fondo de Golotra ala, que abría para Nardi la hice muy bien, Aro y Ale el centro de Nardi la va a correr Sacone una voz como provocó el tiro de Sina antes, Rizito, a las seis y media de la tarde, vamos a estar reviviendo en un compacto la gran final de la Copa Libertadores edición 2003 el gran triunfo fue tiro de Sina fue tiro de Sina fue tiro de Sina a ver a ver a ver a ver que tiro vamos a ver este pelito y está tiro de Sina pero claramente hay que ver lo que dice el pelito ¿quista quiere girar un poquitito a la pelota? no, no, no vale, tranquilo, tranquilo a ver cómo viene ese tiro libre ahí está Leo Torres cerca de Sina de Malserra está en la dirección de la pelota por favor ha tenido hoy de esas especificaciones varios varios mil estudios de más que de otra hoy la escuela se correcían esas cosas como sacaba Malserra a ver ahí buscó a Palavechino bajaba Matías Yigli Yigli es un desatención es lo que te decía recién yo creo que tiene de concentración en la condición de lo juez Palavechino jugado para Sorromás que abandona el área ahí va abajo la marca Municotra el lateral en ataque para defensa y justicia tenemos 36 minutos y medio Sabes que podrá venir por un error el gol de cualquiera pero como que bajaron la cortina de dos tiene niña de Luciano le dice siempre a ver sube esta van ¡Uy! ¡Pau! Malserra ¿y la amarilla aparece? Malserra se ve fuerte sí ahí lo tiene disculpa ahí está directamente porque se ha enganchado es para mostrar la tarjeta amarilla claramente porque no va a jugar la pelota y la saca brata si le muestra la tarjeta amarilla mandará el centro para vecino le va a pegar el colorado ¿a dónde está el bolivar? a dónde está el final mira a ver al arco para golpita de coja ¿quién viene? Chugas y Hugo Chugas y Hugo Chugas y Jacoto agregaciones de peinado para Gastón Martínez peinaba Chacone la va a rechazar Micotra allí fue la pelota para Chugas y Hugo Chugas y Hugo Largo para Matías. Llegará Ghibli. Llegó Ghibli a la carrera. Mirá qué lindo. Marco Benítez. Arriba Ghibli. Para Vecchino. Con este resultado se mantiene. Sigue punteroso en cuanto a un ganas. Único líder. Con dos partidos jugados. Seis puntos. Se enfarca a esa altura del campeonato anterior. Godoy Cruz que era el único invistos. Había ganado en Florento Varela. ¿Te acordás? Exacto. Dos a cero. Y ahora con este empate sumará cuatro. Ahí viene el córner. Viene el córner. Martina. Llegará Torre. Torre para Martínez. Le pegó Martínez. Jiménez. 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 Atrás. Y quiere para Maiterra. Para el gol Maiterra. Lo sacó Raposo. No pasa lo del peligro. Viene el centro. Viene el centro. Jiménez. Está que mirar. El ángel de Raposo apareció. Fantástico. Mira. Ahí está Raposo. Mira. No la puede dominar. Jiménez. Tres hombres. También Kadysevic. El rebote. Y va a aparecer Maiterra. Gran posibilidad tuvo para marcar el conjunto de Bodo Cruz. La pierna de Raposo casi sobre la línea. Salvó el remate de Maiterra. Otro de los hombres que se está recuperando en defensa de justicia es Gustavo Carraro. En el fin de rodilla. Que ahora 15 días más tendrá un máximo de un mes de recuperación el ex jugador de independiente de Avellaneda. Qué mala suerte, ¿no? Tuvo bastante tiempo parado. Se había jugado en unos partidos y había convertido dos goles en el torneo anterior. Chacone había falta de López. Y el tiro libre para defensa y justicia. Palavechino. Palavechino. Mandará Rubén Ojerro Palavechino a la pelota contra el área. Palavechino. Bueno, repasamos los próximos rivales de Bodo Cruz. Tiro Federal. Jugando en Rosario. Huracán en Tres Arrozos. Y después jugará con San Martín de Mendoza como visitante del clásico. Bodo Cruz reside ahí. Bodo Cruz, perdón. Defensa y justicia reside ahí. Instituto. Visita a él por venir. Y después tendrá que recibir en Florencia Varela a la CAI. ¿Y qué ágil lo será en San Martín o acá? No, no. Es local San Martín. Vamos a ver si se juega en el estadio o en la localidad de San Martín. Zulita que hacía pegar la pelota en López. Allí lo va a hacer el Colorado. Se están analizando los retiones en Florencia Varela para que haya un nuevo sponsor con estática en la cancha. Será pago fácil. Y con eso los socios podrán pagar la cuota en todos los locales aéreos. Y se podrán asociar también en esos mismos lugares. Y tocar las entradas para los partidos. Tocaba Fugasotto. Tocaba para Lucas Martínez. Buscará en Menzo, venirse hacia el medio. Martina. Tocó Maixerra. A ver. No, prefiere abrir el juego. Allí con Matías Gigli. Gigli. Busca por adentro esta vez Gigli. Por adentro es Gigli. Por adentro es Gigli. Si es Gigli. Descurre rebote. López. Torre. Miren, Miquel. Uy, que regalito. A ver. Le hizo bien Leo, Leo. Epa. Mirá, Miquel. Lancha. No, el cabezazo. Vuelve a la jugada. Vamos a ver la jugada peligrosa de Benito. Ahí está. Quedan. Sí. Va con la planchita. Está bien. Lo que pasa es que no tendría que haber dejado seguir la acción. Inmediatamente cobraba. Bueno, te digo que en 43 minutos esta es una de las últimas posibilidades que le da el partido a Godoy Cruz. Atención con Lucas Martínez, que es un zurdo que le pega muy bien a la pelota. Algo que no tiene defensa justicia. ¿Quién se va? ¿Quién se va? En Godoy Cruz se va Daniel Jiménez, camiseta 9, a la cancha, el número 15, Osvaldo Miranda. ¿Cuánto se lo sacaran a Jiménez, no? Atención con este tiro libre, eh. Atención con este tiro libre porque le pega el Bencho. Y tiene una zurda. Cinco hombres se ha puesto en la barrera. Defensa y justicia. Seis ahora en la... En la ruta está Maiz Herra. ¿Le va a tocar León o no? ¿Se lo toca para el Bencho? ¿Le va a tocar León? Ay, qué mal le pegó. Qué mal le pegó Lucas Martínez. La orden de Lavermi. Secoposo. Miranda con Benite. Los dos lungos, eh. Van Llejos. Llegaba Leo Torres. Centro de Leo. Centro de Leo. ¡Oh, Canechevi! Toro el arquero. El sábado cuatro y media de la tarde estamos con Huracán Belgrano. Partido hace en Parque de los Patricios. Cuatro y media de la tarde del sábado. Buena devolución de Gigli para Leo Torres. Marca Raposo. Cuarenta y cinco minutos cumplidos. Ahí va Chulita. Chulita. Chulita para Sacones. Buena Sacones. ¡Ey! ¡Nerquita! Sí, es córner. Me parece que no es tú, es córner. A ver. ¡Mira! Mirá. A ver. Buen paseo. ¿La desea? ¡No la toca la coló! Sin palabras, ¿no? Cuando se tira, ya la pelota había pasado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. No ve bien ese muchacho. No ve bien el árbitro. Voy a jugar dos minutos más. No ve bien el árbitro. No ve. O no jugó nunca la pelota. O no ve. A ver, que se viene el córner. ¡Se viene el córner! ¡Micotra! ¡Igi para Torre! ¡Miranda! ¡Miranda! ¡Pau! ¿Y qué es Pablo Miranda? Ah, porque está en Alhantara. Sí, está en Alhantara. Vamos a tener la fortuna. El juez que viene también. ¿De qué? ¿De la Hermes? No. No hay dos impresos. Sí, está en Alhantara. Falta para el fin. El marco es que viene. ¿Vente? ¡Oh, buenísimo! ¡Oh, buenísimo! A ver. No había posición. ¡Error! ¡Más error! ¡Más error! ¡Más error! ¡Torre! ¡Centro de torre! ¡La corre Ghibli! ¡La pide Fuga Soto! ¡La chica suya! ¡La chica suya! ¡No! ¡Seca Rafa Sisco! ¡Señores y señores! ¡Termina el partido! Aquí lo indica el árbitro Indicando el centro del campo Han empatado Aquí en la cancha de Doroy Cruz El local, el zomba, Doroy Cruz de Mendoza Y defensa y justicia de Florencio Varela Uno a uno Nos vamos a estar reencontrando con todos ustedes El próximo sábado a partir de las 4 y media de la tarde En Parque de los Patricios Para el encuentro que va a jugar Huracán y Belgrano de Córdoba Adiós, hasta el sábado Chao, gracias Gracias